¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y hoy miércoles 17 de junio recibimos el parche 13.0 y de la mano el informe de estado de la base que, ya les digo, les adelanto, es bastante flojito. Lo primero que nos encontramos en este informe es un recordatorio. Nos dicen que las mazmorras y la línea de misiones taquillazo termina el 30 de junio. Que por cierto, todas estas misiones, tanto de mazmorra como del taquillazo, se reiniciaron. O sea, se pueden completar nuevamente. Y el otro recordatorio también es el que ya sabíamos. Todos los billetes de aventura que teníamos y no gastamos antes de que se actualice, una vez que actualizamos al parche 13.0, se convirtieron automáticamente en llamas espía. Todos los billetes de aventura que juntemos desde hoy 17 de junio hasta el 30 de junio, se convertirán automáticamente en llamas pirata después del 30 de junio, una vez que finalice el evento taquillazo. Esta semana vuelve el esquema de la herramienta Noqueador. Estará disponible en la tienda del evento a partir del 20 de junio. Su costo, 1.680 de oro. Y recién para la próxima semana va a estar regresando la soldado cazar recompensas estrellada. De comandante, Grito de Guerra otorga una probabilidad del 50% a cada disparo de no gastar munición. De apoyo, cumple la misma función, solo que el porcentaje de probabilidad se reduce a 25%. Para finalizar, nos dejan como una pista de lo que puede llegar a venir. La cosa se va a poner tropical, comandantes. ¿Sentís la brisa del océano? En cuanto a errores, parece que solo solucionaron el de la munición, se mantienen los de la resistencia y las brujas, y agregaron dos más a esta lista. Parece que la habilidad en plan constructor tiene algún fallo a la hora de usar el escudo. Y el otro error que se añadió está relacionado a las llamas en la tienda. Por lo visto, si revisamos el libro de colección y después intentamos abrir alguna llama, ahí es cuando podemos encontrarnos con este fallo. Pasamos a las filtraciones de este modo, que son pocas, y como siempre les digo, cuando hablamos de esto hay que tomarlo con pinzas. Puede llegar a ser tal cual dicen los filtradores, como quizás no. El trotamundo es este, que es un oso metálico y se viene filtrando hace muchísimo tiempo. Parece ser que para conseguirlo vamos a necesitar comprar un pack por dinero real, como si fuese un pack de inicio del BR. Ojo que esto es una filtración, no es 100% real ni está confirmado. Quizás si venden el héroe con su habilidad y además la apariencia como para usarla como skin en el BR puede ser buena idea. Pienso que esto puede llegar a traer gente del BR que jamás jugó a salvar el mundo, solo para poder comprar este paquete y poder usar la skin en el BR. O quizás no usarla, pero por pura colección. El arma Papavir también se viene filtrando hace rato. Imagino que viene de la mano con este trotamundos metálico. También se encontró en los archivos del juego una posible nueva característica, donde nos permitiría arreglar las armas con poca vida útil. Y otra cosa que está relacionada en estos archivos, es que posiblemente habría un banco para intercambiar materiales. Veremos qué pasa en un futuro con todo esto. Si quedan a nada o se sigue filtrando más información. Volviendo al juego, la tienda del evento se reinició y se puede comprar todo de nuevo. La fecha límite de todos los héroes y esquemas era hasta el 20 de junio, pero según un filtrador esto se extendió 17 días más. Quizás sigue vigente la fecha de antes y se va todo en 3 días, o sea el 20 de junio. Les comento esto para que no se confíen y si les falta comprar algo, cómpralo ahora. Como siempre esperemos novedades recién para el parche 13.20 o 13.30. Yo imagino que para el .20 podemos llegar a recibir algo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo esto. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludito.